Para realizar una inserción guiada por ecografía de un catéter en la yugular interna mediante una aproximación longitudinal, se utiliza un transductor de matriz lineal con un tipo de examen venoso. El paciente se coloca en posición supina con la cabeza ligeramente inclinada hacia el lado opuesto. El operador se coloca en la cabecera de la cama. El transductor se coloca transversalmente justo debajo del ápice del triángulo del músculo esternocleidomastoideo, con el marcador de orientación hacia la izquierda del paciente en posición a las nueve en punto. La estructura más superficial identificada en la imagen ecográfica corresponde al músculo esternocleidomastoideo. Más profundamente se muestra la vena yugular interna, con forma elíptica anecoica oscura, que puede comprimirse presionando con el transductor. La arteria se muestra circular y pulsátil. La glándula tiroidea se encuentra en el centro de estas estructuras y se muestra en gris claro en la ecografía. Para obtener una vista del eje largo del vaso, centre la vena yugular en la imagen y gire el transductor 90 grados, con el marcador de orientación dirigido a la cabeza del paciente. En la imagen ecográfica, la imagen de la vena yugular interna se muestra por encima de la arteria carótida. La aguja se inserta en la piel próxima al transductor. La aguja avanza lentamente hasta colocarse en el plano del haz del transductor y se muestra como una estructura lineal hiperecoica brillante. La aguja avanza lentamente, bajo la visualización ecográfica directa, hasta que la punta alcanza y perfora la vena yugular interna. La aguja se sigue avanzando hasta que la punta se encuentre en la parte media de la vena yugular. La aguja avanza lentamente, bajo la visualización ecográfica directa, hasta que la punta se encuentre en la parte media de la vena yugular. La aguja avanza lentamente, bajo la visualización ecográfica directa, hasta que la punta se encuentre en la parte media de la vena yugular. La aguja avanza lentamente, bajo la visualización ecográfica directa, hasta que la punta se encuentre en la parte media de la vena yugular.